Yo soy Bruno, ¿de dónde eres? De Sinaloa ¿Eres un pendejo? Me chupas el pendejo Estás más cabrón que tú ¿Y cómo lo arreglas? Pues como quieras ¿Y si lo arreglas con una carrera? Cierro Cierro, ya está ¿Listos? ¡Fuera! ¡Brunis, ya empezó la carrera! Algunos centímetros más tarde Pero te voy a dejar atrás Que chingas, va de cariño Unos momentos después Perro, te gané wey, no wey, yo te gané Ya llegué primero wey No, Ned, mira wey, yo pasé primero wey Yo llegué desde aquí horas No mames Venga tu madre La tuya La tuya ¡Adiós pues!